Los venenos más letales en la historia de la humanidad. Bienvenidos a un viaje por la historia a través de los venenos más mortíferos jamás utilizados. Estas sustancias han dejado una marca indeleble, revelando los oscuros secretos de la humanidad. Desde la antigüedad, el arsénico ha sido el rey de los venenos. Inoloro e insípido, ha sido el instrumento perfecto para crímenes casi perfectos, ocultándose en las sombras de la historia. La cicuta, famosa por su papel en la condena de Sócrates, es un veneno natural de efectos devastadores. Su uso refleja la complejidad de las leyes y las penas antiguas. La ricina, extraída del ricino, ingresó tristemente a la historia moderna por su potencia letal. Un grano de sal de ricina puede matar a un adulto, mostrando que el tamaño no determina el peligro. El cianuro ha sido protagonista en numerosos episodios históricos, desde asesinatos políticos hasta suicidios colectivos. Su letalidad inmediata lo convierte en un veneno temido y respetado. La estricnina, con su agonizante modo de acción, ha sido usada tanto para el asesinato como para el suicidio. Su presencia en la literatura y la vida real resalta la fascinación humana por la muerte. El polonio, un veneno radioactivo, marcó un antes y un después en el mundo del espionaje. Su uso en el asesinato de Alexander Livinenko demostró cómo la ciencia puede convertirse en arma. El curare, utilizado por las tribus indígenas para cazar, muestra la intersección entre conocimiento ancestral y la muerte. Este veneno paralizante revela cómo la naturaleza ofrece tanto vida como muerte. La toxina botulínica, conocida por su uso cosmético, es en realidad uno de los venenos más potentes. Su capacidad para matar o rejuvenecer destaca la delgada línea entre el veneno y el antídoto. El tártaro hemético, usado en la medicina antigua como purgante, se convirtió en una herramienta de asesinato. Este cambio de uso refleja la dualidad de muchas sustancias a lo largo de la historia. El veneno de Belladonna, que lleva a la muerte a través de la belleza, encapsula la fascinación humana por lo prohibido. Su historia es un recordatorio de que lo atractivo puede ser mortal. El ántrax, un patógeno convertido en arma biológica, demuestra cómo el conocimiento científico puede ser desviado para fines malignos. La biotecnología en manos equivocadas puede cambiar el curso de la historia. Finalmente, el VX, un agente nervioso, representa el pináculo de los venenos sintéticos. Su creación y uso subrayan la continua búsqueda humana de poder, a menudo a un coste moral y ético inmenso. Cada uno de estos venenos cuenta una historia, un recordatorio sombrío de la capacidad humana para la creación y destrucción. La historia de los venenos es, en última instancia, la historia de la humanidad.